El traka tatra, la tarima. Vemba y robo te peta, la tarima. Tarima tumba y cajón, de donde viene tu encanto. Tarima tumba y cajón, de donde viene tu encanto. Me viene del corazón, del monte sereno y santo. Me viene del corazón, del monte sereno y santo. Mati. Mira. Te vi cruzar la montaña, te vi bajar el camino. Te vi bajar el camino, te vi cruzar la montaña. Te vi cruzar la montaña, te vi bajar el camino. Te vi bajar el camino, te vi cruzar la montaña. A la sombra de la caña, donde canta el campesino. Donde canta el campesino, a la sombra de la caña. ¡Ay, letá, letá! Donde canta el campesino, donde canta el campesino. A la sombra de la caña. Tarima tumba y cajón, de donde viene tu encanto. Tarima tumba y cajón, de donde viene tu encanto. Me viene del corazón, del monte sereno y santo. Me viene del corazón, del monte sereno y santo. ¡Eva! 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 Sergio y más bonito, tipo de la leona, tipo de linda, linda. ¡Eva! 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 ¡Ay, Rosita! ¡Ay! ¡Una bebé que hasta me la llevo, verdad! Pues casi, casi, ¿verdad? ¡Eva! 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 ¿Cómo? ¡Eva! ¡No vino! ¡Se llama Patricia también! Patricia Nelly. ¡Eva! ¡Eva! ¡Nomás con la Bebé! ¿Vino Gerardo? ¿No viste al hermano de aquel lado? No, no lo he visto. Creo que estaban allá, de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. No, no lo he visto al hermano de aquel lado. Aplauden para ti. Aplausos. 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 Aplausos.